¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión, el grupo te va a participar en el Precio Festival de Santa Rosa, Cueca y Damasco, edición número 43. El festival nació en el año 1973 por la iniciativa del médico rural cordobés, Eduardo Alejandro Simordi, quien tuvo la idea de generar una celebración con el objetivo de ayudar a los centros de salud del departamento, para recorrer a fondo y cubrir las necesidades sanitarias de la dormida. Los eventos se dividen en dos instancias, siendo la provincial y la local, en la cual se rige por varias categorías, como Conjunto Instrumental, Conjunto Vocal, Duo Vocal, Solista Vocal, Conjunto Tropical y Solista Instrumental, donde nosotros participaremos en el rubro Conjunto Instrumental. ¡Gracias! 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 ¡Fuer Broad! ¡Fuer un aplauso a mí por estas artistas! Debo, la banda de los hermanos También teniendo su lugar Conjunto instrumental Ganadores Debo, la banda de los hermanos Sin darnos cuenta Nos pasó Sin sospechar Lo que iba a hacer Y bueno, espero que ya les haya gustado el video Muchísimas gracias a los delegados del evento Por darnos la oportunidad de poder participar En la próxima edición número 43 Del festivo de Cueca y Damasco Suscríbanse, denle like y compartan con sus amigos Así seguimos creciendo en este canal Sin nada más que decir, me despido Chao Reciben su prevención Debo, la banda de los hermanos Que se repite el aplauso Aplausos A los acuerdos finales Y a esta noche Ahora sí podemos decir Esta noche Sí, a esta noche Que la noche caiga en mí Te digo adiós Aunque me muere Cada instante